hola aries cómo estás bienvenidos bienvenidas a mi canal soy teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita agradecida por todos vuestros comentarios os estoy muy agradecida bueno vamos a iniciar tu lectura pero antes te invito a que te suscribas si no estás suscrito a mi canal porque de alguna forma así me ayudas a seguir creando más contenido bueno vamos a ver qué es lo que viene para ti aries qué es lo que está más próximo por llegar vamos a ver sol un ascendente venus para aries bueno aries aquí parece ser que como que alguien que te causó cierto malestar o cierta incomodidad en tu vida parece ser que esta persona está como un poco avergonzada o un poco intentando reparar de alguna forma ese ese daño causado por bueno pues a lo mejor por falta de madurez no yo siento que esta persona en un momento dado pudo agobiarse por la situación por la relación y bueno decidió cómo emprender ese ese camino no alejándose aquí vemos como que alguien se aleja con este caballero de oros y aquí parece ser que esta persona está dándole vueltas a una decisión que va a tomar esa decisión que está contemplando esa persona es el reiniciar la comunicación en reiniciar la comunicación ahora digamos que su proceso es diferente porque parece ser que ha visto las cosas como más claras no cuando siempre que nos falta alguien o carecemos de alguna cosa siempre es cuando la vamos a echar en falta cuando no la tenemos y esta persona parece ser que sí que te está echando en falta y está contemplando la posibilidad de el acercamiento de nuevo aquí desde luego hay una renovación está claro hay un vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a olvidar lo que pasó con esta con esta con la carta de la muerte vamos a olvidar y vamos a olvidar y vamos a olvidar y vamos a empezar de nuevo vamos a empezar de cero vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestra vida aquí es como que esta persona ya está en el momento presente como ya queriendo y sabiendo y teniendo las cosas muy claras en este momento y se va a producir ese 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 acercamiento y además esta carta del 9 perdón del 10 de copas así nos lo dice que se que vuelve la la convivencia vuelve de nuevo el el estar unidos y como nunca no tiene nada que ver esta esta nueva etapa de comienzo con la etapa anterior va a haber como mucha alegría como mucha felicidad en el entorno del hogar de la casa de la situación en que vayáis a vivir y desde luego que se retoma está clarísimo que se retoma y además como en muy poquito tiempo vuelve a surgir de nuevo pues el entendimiento y sobre todo vivir con con bastante felicidad y bastante alegría esta nueva etapa que se presenta vamos a ver a 10 vamos a seguir bueno aries aquí parece ser que llega un dinero inesperado dinero que que bueno pues que no contábamos con ello al ser inesperado es algo que nos va a pillar por sorpresa y es lo que te va a pasar a que te pilla por sorpresa este esta cantidad de dinero que llega porque además es bastante dinero tú vas a vivir una situación o un proceso de de un cambio bastante brusco digo bastante brusco porque algo va a a terminar algo va a acabar vamos a ver para aries vamos a clarificar mira aquí algunos vais a recibir un mensaje como que os van a poner en alerta con respecto a una persona con respecto a tu persona de interés a tu persona especial a tu pareja alguien posiblemente que sepa más que tú claro que tenga más información que tú no porque la persona afectada siempre parece ser que es la última que se entera en este mensaje te van a digamos que a revelar algo que tú estás intuyendo lo intuyes pero como no lo sabes en ciencia cierta y no tienes las pruebas bueno pues ahí le estás dando vueltas y más vueltas pero alguien te va a mandar las pruebas incluso puede que te mande alguna foto de esta persona de tu pareja de tu persona de interés con otra persona porque esta persona que está ahora mismo en tu vida está manteniendo contacto relación con otra persona entonces tú te vas a enterar por una tercera persona de la situación lo intuyes pero claro una cosa es que tengamos la la intuición que que de que eso está pasando pero pero como no tenemos pruebas pues no no podemos tampoco poner la mano en el fuego como se suele decir pero aquí está claro que esta persona se está viendo y está manteniendo relaciones con otra persona por lo tanto hay terceras personas dentro de tu relación va a haber un traslado va a haber una mudanza va a haber algo o tú te vas de casa de alguien o alguien se va de tu casa de acuerdo algunos vais como a iniciar una una nueva relación pero con alguien que está muy lejos de donde tú estás o por lo menos es alguien que aunque lo conozcas en un momento dado físicamente a esta persona esta persona viaja va viene de un lado para otro y puede que en uno de esos viajes pues tú vayas a conocer a esa persona pero en realidad su lugar de residencia es bastante lejos de donde tú resides pero puede que le conozcas a esta persona la conozcas físicamente a través de esos desplazamientos que hace esta persona porque es alguien que se mueve mucho de un sitio para otro y vais a iniciar un noviazgo una amistad una comunicación va a nacer de este encuentro que se va a producir bueno algunos incluso bueno pues digamos que este noviazgo con el paso del tiempo esto no quiere decir que vaya a ser dentro de dos días ni muchísimo menos pero sí que es verdad que terminará en matrimonio por lo tanto es una relación que llega bastante seria bastante seria aunque sea una persona que va de un lado para otro pues esta digamos esta amistad porque todo empieza con una amistad terminará en el matrimonio de acuerdo algunos estáis esperando un tipo de sentencia de juicio de resolución sobre algún tema en particular que bueno te mantiene un poco ahí en alerta porque nunca sabemos por dónde puede por dónde puede salir la justicia pero saldrá a tu favor va a salir favorable aquí nos está mostrando que tú tienes como añoranza o añoras o echas de menos el tener cerca a un niño o a unos niños tú tienes algo que ver con niños aries puede que eches en falta a hijos o te culpes también a lo mejor un poco de no dedicarles el suficiente tiempo o el tiempo que necesitan tus hijos por diversas razones por diversos motivos y te sientes con esa sensación de que no les estás dedicando el tiempo que deberías de dedicarles también puede ser que bueno pues muchos también sintáis la falta de algún nieto porque se encuentra a lo mejor o reside muy cerca digo muy lejos perdón muy lejos de donde vosotros os encontráis actualmente bueno aries vamos a ir viendo nueva comunicación nueva comunicación nueva oportunidad una oportunidad de negocio aquí posiblemente para muchos que ahora mismo os encontráis que no tenéis un puesto de trabajo esto es la llegada de un nuevo trabajo y además un trabajo fantástico donde vas a estar como muy contento y tú te vas a sentir como diciendo oh qué suerte he tenido no he tenido encontrado en el trabajo de mis sueños la actividad que me gusta me están pagando bien o sea que es una oportunidad fantástica no es un trabajo normal no es un trabajo de de que tengas que pasar poco tiempo no esto es una nueva oportunidad y además vas a estar ganando muchísimo dinero también esto es una nueva oportunidad de negocio que va a entrar muchísimo dinero muchísimo dinero a través de ese negocio porque tú vas a tener como una vida de esplendor de tranquilidad sobre todo de tranquilidad porque te vas a sentir que tienes libertad económica y eso da muchísima tranquilidad vas a verte bueno pues rodeado de cosas buenas y abundantes y te vas a dar el lujo no de comprarte caprichos cosas que siempre has deseado tener y que nunca has podido llevar a cabo ten por cuenta que este as de oros no trae dinero en abundancia muchísimo dinero y con la carta de la estrella golpes de suerte y que las cosas todas van a ir rodando es una energía de alta vibración donde las cosas van a ir llegando solas o sea todo lo que vas a ir necesitando va a ir llegando solo va a ser unos acontecimientos seguidos unos detrás de otros y aquí son comunicaciones positivas enormemente maravillosas y positivas si estás esperando una resolución de documentos de papeles como te dije antes de juicio esas comunicaciones son muy positivas son noticias pues espléndidas noticias maravillosas ¿qué quieres que te diga Aries? yo siento que estás en uno de tus mejores momentos a nivel económico y a nivel laboral también la rueda de la fortuna esa falta de libertad esa falta de recursos que te podían estar llegando a agobiar de decir es que tengo que hacer esto no puedo es que quiero comprar esto otro no puedo es que tengo que arreglar esto otro no puedo y entonces es la sensación de decir es que estoy atado de pies y manos tengo que hacer un montón de cosas y por falta de recursos y de dinero no las puedo hacer ¿vale? entonces aquí nos cambia la situación financiera económica nos cambia de forma brutal pero de forma brutal nos cambia y aquí son puertas que se abren puertas que se abren en el tema económico y laboral se abren infinitas posibilidades por lo tanto tú vas a cambiar un poco tu nivel de perspectiva algunos vais a ampliar negocios en otros sitios van a ser negocios muy muy prósperos yo siento que algunos vais a hacer algún negocio online que es algo global que llega a todas partes del mundo como puede ser comprar vender hacer transacciones online y esto se va a expandir y se va a hacer cada vez más grande aries bueno vamos aquí a profundizar un poco a ver qué mensaje de amor necesita escuchar algún aries no olvidéis que esta es una lectura general tú coge de esta lectura y la adaptas a tu situación personal vamos a ver mensaje de amor para aries bueno pues aquí dice no quiero perseguir más parece ser que tú eres la persona que muestra más interés en esa relación o por esa persona y tú eres como la persona que está ahí detrás o que intenta que la relación siga para adelante entonces aquí llega un momento que vas a decir mira me cansé no quiero perseguir más no quiero seguir con esta situación y aquí es como que algunos vais a sentir la sensación no de que a través de esa persona aunque no estés con esa persona aunque estéis alejado esa persona llegó para tú aprender muchas cosas dice las lecciones que aprendí de nosotros nunca las olvidaré todas las personas que llegan a nuestra vida por muy negativas que sean siempre llegan a enseñarnos algo y aquí pues muchos estáis todavía recordando y todavía estáis ahí con ese apego y sintiendo la ausencia de esa persona muchos podéis estar sintiendo la ausencia por muchos motivos algunos puede que la ausencia sea porque esa persona ha pasado a otro nivel a un siguiente plano otros porque estaréis sintiendo la ausencia de abandono de una relación y todavía hay sentimientos que dice siento que me falta una parte de mí sin ti cuando hay muchas conexiones, relaciones que son de mucha conexión y ha habido muchísimo amor cuando luego hay distanciamiento esas personas se quedan como cojas se quedan como que en realidad les falta algo, les falta una parte pero no una parte de la otra persona sino que como que se quedan incompletas aquí dice siento que me falta una parte de mí como que ya no estoy completo, ya no estoy completa si no estás tú, estoy incompleto bueno Aries, esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda déjame en los comentarios que te ha parecido esta lectura te invito a que te suscribas, me des un like porque así me ayudas a seguir creando más contenido te deseo un día llenito de bendiciones Aries y te dejo toda mi paz ¡Gracias! ¡Gracias!